Hola muy buenos amigos, soy Flogger y aquí estamos con un nuevo vídeo de Pokémon Gadir Y vamos a continuar, el otro día cruzamos la cueva y llegamos a Isla Wingull Donde hoy veremos que nos cuentan, así que no habéis hecho esto, vamos con el vídeo Pues aquí estamos en Isla Wingull y vamos a ver que nos cuenta Vamos a empezar pues por abajo mismo, según hemos llegado Para ver que hay, por lo que veo, bastante grande, no me esperaba que fuera una isla de hielo la verdad Pero vale, guay, hemos llegado, hemos salido, no, por donde hemos llegado Pura Tempa, no, vale, aquí no hemos llegado, o sea, hemos llegado por otro lado ¿Y esto qué es? Esta es la sala bajo cero, se usa para entrenar bajo el frío más extremo posible Imagino que esto es para evolucionar a Glaceon, imagino Así que me vale cero Vale, no sé por donde hemos llegado, vale, hemos llegado por aquí, entonces Centro Pokémon tal, los Pokémon, todos curados Pues nos vamos Hace tanto frío que cuando lancé antes un anzol al agua, lo saqué hecho un cubito de hielo A Snorud le encanta venir a la isla Wingull, se la pasa jugando con los copos de nieve todo el tiempo Más cositas El maestro Dave siempre nos dice que si somos capaces de andar descalzo sobre un lago congelado sin romperlo Habremos dominado nuestra paz interior Desde aquí se puede llegar a ver Ciudad Arafa Pero tiene que ser un día que no haya muchas nubes Un segundito, vale Y aquí puedo... No puedo cruzar ¡Come! Por detrás Vale, objetillo Súper repetición He hecho un muñeco de nieve del tamaño del líder Dave Tiene hasta una caca de Wiggle Qué asco Vale, casitas, veo que esta gimnasia hay, con lo cual no es tan grande Refugos como este se agradecen mucho, cuando empiece a hacer menos frío partiré hacia la isla Potgame Mientras me quedaré aquí bien calentito Qué bien vivo este Wingull Papelera un anti-hielo Imagino que el gimnasio es de tipo hielo, con lo cual mi starter planta caca Pero... Tengo el de bicho fuego Hola, pocas ciudadanos conocerás a Petilil de Gadir Vine a esta isla con la intención de ver y analizar uno, pero son muy raros Vaya lástima Quiero un Petilil de Gadir yo, eh Necesitamos encontrar Petilila de Gadir Dice que el frío extremo ayuda a meditar Espero que sea verdad, porque no es que sea muy agradable echar el rato de esta isla Vale, esto visto, esto visto Vamos por este lado ¡Ey! ¡Perdona! ¡Oye, oye! Mira a flogar al que está y es el líder de Eve Por mucho que le grite no reacciona Igual se ha quedado congelado con el frío y la ha palmado Toma Uy, no quería darle la chuchichón Vaya chichón que le he hecho Vale, hop Buen lanzamiento, chaval Perdonad las molestias Uy, el clima está de lujo para meditar en la isla Y no me ha cagado ningún huevo en la cabeza Es la primera vez esta temporada que vienen entrenadores a por el reto del gimnasio Estaré encantado de combatir contra los dos Pero antes un bañito fresquito ¡Hala! ¿Qué tipo más único, no? Al menos nos ha amonestado por la pedrada Uf, no sé si estaré al nivel de este gimnasio Ve tú primero, flogara Yo tengo que mentalizarme primero Vale Esta isla se llama Isla Wynwood Porque todas las corrientes del viento de levante Hacen que los Wynwood acaben siempre aquí posados Entonces, no hay más que hacer aquí Eh... Directo gimnasio No sé a qué nivel está Pero vamos al gym, ¿no? Último gimnasio Salva de suela para este gimnasio ¿Por qué? Te lo he venido a la reacción del gimnasio ¿Qué puede darte? Curar Vale, nivel del Wata ¿Cómo que Wynwood viene bien? Si es volador Nivel 21, el nivel máximo Vale, vamos a subir un poquito A nivel 20, por lo menos A todos Vale Bomba Germen Me gusta, Bomba Germen Bien Tenemos un ataque bueno Potente De tipo... Planta No me acordaba de Bomba Germen Vale, esto fuera Perfecto A ti un par de niveles Onda Voltio Creo que es bueno, ¿no? Mejor que Impact ¿O no? Y no falla Vale Celos Bien Tengo que ver No sé de qué tipo es el gimnasio Un par de niveles Akadha Ladrón Tiene ya Mordisco No tiene nada Si me voy la fila Agarra ese ataque rápido Me quita de transporte Porque es especial Aunque cambia y tal Pero Ladrón viene bien Bueno, realmente ¿Para qué viene bien Ladrón? Porque ya tengo el fantasma, ¿no? Y se está Vale, todo el 20 Picoteo ¿Cómo? Picoteo Rera veloz Fortaleza Rodafuego Picadura Quito Fortaleza Vale, pues Bolitorchi Mola, ¿eh? Tiene cositas Y ya digo Habrá que ver De qué tipo es el gimn Todos al 20 Aprender algo Residuos Algo de veneno Mejor que ácido Lo es Vale Psychicill Otro Otro más Perfecto Vale, pues Hecho No sé de qué tipo es Tipo hielo Tiene que ser Vale, por lo que veo Pude de hielo Que me molan Vale, entonces Es tipo hielo Voy a sacar Puramente Aburitorchi Sacaría celos Que es agua Y onda voltio Onda voltio El poder oculto Era tipo dragón Katja Puede hacer cositas Tú nada Tú nada Y tú nada Así que no sé Por qué ha dicho Que el otro es Es bueno O sea, el suablo Es bueno No entiendo por qué Vergamaito Joder Vale, menos mal Que no me pega Igual debería de cambiar No poner Aburitorchi Primero Porque No sé si me curan De cara al líder Ah, qué guapo El petilile Petilile Hielo Planta Puede ser Vale, pues Me vendría bien Se los Bullitorchi Va fuerte Vamos, vamos Con lo que vamos Vale, de hecho Me gustan los puddles Bastante de De hielo Imagino que es aquí Y aquí Pierde el que se resbale Por el mar ¿Cuántos rodafuegos Tengo? Esto me reviento De una 25 Vale Finta Lo dicho No sé si de cara a Si de cara a Me curarán Ah, vale Que tengo todavía Este de aquí What the fuck Vale Perfecto ¿A quién le gusta Los puddles De hielo A mí me encantan A mí también A mí me gustan De verdad Los puddles De hielo Me molan bastante Mejor que otros puddles Por el guerreros Vale Es no ver Fuera 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 Es ver O Es no ver Es no ver Nada igual A puro rodafuego Joder Me lo ha aguantado El mamahueve Se quema y se fue Fuera Vale, me mola Buritorichi Es bueno Es buena Ahora hay que ver Si me curan De cara Que espero que sí Si no estamos Pa, 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 pa Joder, pero es que mucha pelea antes Te han pillado con el carrito de los helados Vanillite Tengo bastantes rodas de fuego, pero Esa vida ya me está haciendo polvo Ves, aquí ya estoy jodidillo No tiene nadie nada de roca Voy a sacar a Celos Porque voy a aguantar tanto el agua como el hielos Vale, me baja el ataque, no me importa Cuando la volteo va a venir Aguanta Aguanta el celo Como aguanta el celo Vale, hecho esto Toco todo Toco todo Vale Hecho Y voy a jugármela que me curan Buenas, aspirante Me alegro verte ya por aquí Antes de combatir Me gustaría saber tu nombre Bien, Flogara ¿Qué te gusta hacer normalmente? Combatir mucho, capturar Pokémon Capturar Ya veo Yo también fui un coleccionista Pokémon en su día Siempre me gusta conocer bien a los entrenadores que me desafían Muchos tienen potencial de llegar muy lejos A ver que tan lejos puede llegar tú Pongámonos en posición, Flogara ¿Cómo cuentas con dos medallas? Solo solo a tres de mis Pokémon Pero te recomiendo no confiarte Lo dicho ¿Me curan o no me curan? Si no, no me lo voy a hacer Me curan Bien, bien, bien Vale Vainilis Pieselados Eso imagino que sea un ataque Que es con prioridad Porque no creo que sea Vainilis más rápido que Evolitor O sí Puedo hacer a Ana Veloz, atacar antes Pero no creo Vale, Moffa Perfecto Pues adiós Vainilis Enisemelo Funo entero Paliza Nada Me lo reviento Es tipo hielo siniestro Siempre pienso que es a cero Hielo siniestro A la paliza de nuevo Otro crítico, tío Me ha metido los dos primeros críticos Vale Easy peasy con Bully Torchy Y nos queda un Lilligan Imaginaba Bonito, eh La victoria que va a estar ante ti Aspirante Recuerda meditar cada acción que hagas Para no perfiarla Pura rodafuego Mega Lilligan Bueno, bien curado Además es muy poco Bien Bien la quemazón Está fuera Estás fuera Te curas Pero te mata Qué bueno es Bully Torchy, eh Vale Ha sido un placer compartir esta experiencia contigo Más que merecía tu victoria Sí que tienes potencial Incluso te ofrecería convertirte en mi principal discípulo Pero no puedo dejar un potencial tan alto encerrado en mi isla Estás ganando la manera Wiggle Gracias La meta que te voy a entregar es única El movimiento que contiene su original de los entrenadores de este lugar Pies helados No la conocía yo Si sabes aprovechar bien el movimiento de pies helados Podrás sacar mucha ventaja en combate Y por último Te hago Te hago Te hago ¿Te hago hago? Entrega del cristal vinculador de mi gimnasio Lily Reactit Ahora que cuentas con tres medallas en tu poder Mi recomendación es el gimnasio de pueblo por llano Sacarina La líder del lugar Es la más nueva de esto De ser líder del gimnasio Seguro encuentras un reto a tu nivel allí Y nada más que decir Flogaro Muchos de en tu viaje Vale Curamos ¿Y dónde? Vale Pero tengo que ir a puerto llano ¿Pero por dónde y cómo? Porque no sé si hay más gimnasio ¿Eh? ¡Oh! ¿Ya has ganado? Yo no sé si estaría a la altura del gimnasio He intentado entrenar Pero viendo lo que me costó el combate Cuando tu hermano flogara No me quiero imaginar en este Si no recuerdo mal Había otro chiquillo por aquí Aquí estás joven lanzador Perdóname señor Dave Pero creo que no voy a entrar al gimnasio Así que puedes ir a meditar O lo que Venga Ya sé que has venido hasta aquí No hay nada que perder Pero es que Vamos para adentro Sí, sí, voy Este chiquillo es muy raro Con el buen lanzamiento que tiene Sería una pena que Qué bien que no te he ido meditando Anda De hecho está Flogara y aquí todo Tenemos un problema Dave Los operarios de la gruta de Empano Han reportado el avistamiento de un algeashibe ¿Cómo? Estos bichejos no deberían de estar en aguas tan frías De hecho De hecho Unos ismiólogos marinos Han reportado una subida de temperatura En la costa este Eso puede estar causando Que los algeashibe Espana en su territorio Por eso vine a buscarte Dave Tú eres el que está todo el día Por la gruta venitando Deberías de conocer Todas las posibles entradas Desde la costa de Galir Habrá que ir a echar un ojo No puedo permitir Que esa plaga se establezca ahí ¿Por qué no debes también Flogara? La gruta de Empano Te pilla de paso de vuelta A la isla de Galir Nos vemos allí La gruta de Empano Vale Es la de Es la que hemos estado antes Que no había en nada ¿Verdad? Esta Pero hay alguna No entiendo No he hecho la gruta de Empano ¿Qué es esta? Si no me tengo que ir directamente Por aquí otra vez Ah vale Es la misma gruta de Empano Vale Pero 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 ¿Por dónde voy? Esto no estaba antes ¿No? No tengo la Pokémon Dura Joder Estaba ahí ya Me cago en la leche Que nada ¿Por qué recoger esto? Esta zona yo no la he visto No me suena haberla visto Aquí están Fíjate bien Flogara Ese bulto de ahí Es un algashibe De hecho Está así Porque anda descansando Un algashibe Solo nos supone Una amenaza muy grave ¿Por qué no lo enfrentas tú Y le echas de aquí Flogara ¿Pero qué es? Ah Kono Parece que se ha despertado No es tu visitante Vale Agresive Imagino que es No imagino nada Vale No es muy efectivo Con lo cual Veneno roca Tiene pinta Que sí Tiene pinta de veneno roca Así que voy a sacar a pinga Tiene pinta de veneno agua Así voy a sacar a selos Veneno agua 100% Bilis 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 ¿Lo puedo capturar? ¿A todo esto? No me había caído yo En la cosa de Poder capturar Al gashibe Agua veneno Original de la región de oriente Llegó en los barcos de mercancías Una especie invasora Que se ha adaptado rápidamente Al entorno de gadir No ponemos No añadimos Un problema menos Supongo Por ahora Si el agua de la costa Medita Sigue subiendo Su temperatura No tardará En llegar más Al gashibe A la zona Tendré que volver Al centro de investigación De ciudad Arafa A ver si tiene alguna Novedad No verá Pero no tiene pinta Que está solucionado Aunque me da miedo En lo que se pueda Llegar a convertir la isla Creo que después De ir a mi combate De gimnasio Volveré a echar un ojo Por si hay más bichejos De estos por aquí Gracias por ofrecer Dura de romper Los cristalitos Así que GG Clava Y vagino Que es por aquí Porque tenemos que ir Vale Pues voy a volver Atrás Para pillar El El objeto A ver Que es Piedra guata Me vale Y seguimos por aquí Por izquierda Entonces haciendo La parte esta Y llegaremos a Port Ya no Pero ya digo No sé si hay Tres o cuatro gimnasios Ahora mismo No recuerdo No recuerdo Bien Si hay tres o cuatro Gimnasios Aquí va a haber Objeto Que sí No tiene pinta De ¿Qué es? ¿Qué es esto? Pida del botiquín Oh Mamma Vale Tenemos Doble carga De botiquín Así que Bien Vale Pues teniendo los Pokés Botiquín Perfecto Botipinga Vale Y salimos Ni sabía que había Esta salida Bruta bisal Again Buenas tardes Soy Alex Un entrenador Icono de Gadir Estaba buscando Los chumbos Para merendar Luego Pero me he dejado Un poco de mi casa Igual con un combate Siempre refresco La memoria Y me acuerdo Del camino de vuelta Al lío Por venga Al lío De Montepío Este pavo Pero por qué Es tan especial Ah Porque eres tú Alex ¿Eres Poké Alex? No sé quién es Icono Ostias Esparrable Un espárrago Me mola Me mola la movida Pero tiene pinta de Tierra O algo No sé quién es Icono Alex Pero no entiendo Por qué Porque no es roca Icono Alex No sé Fraxure Mira puro Rodafogo No tengo nada De De hielo Venga tío Fuera dragón Es el mayor asco Que puedes hacer Pero el mayor asco Que puedes poner Un pokémon Zabaya No tengo ni hada Ni yellow Voy con Katsha Que pega fuerte Un Ataque rápido Porque tiene El pañuelo Chumblin Esto no acaba aquí Todavía hay que ir A echarle De cómo empiezan Los torches Le he quitado Un cagado Las puas No me hacen nada Oja afilaran menos Vale Pues directamente Aerecito afilado GG boy Me mola Chumblin Y el otro Que te maso Vale Y con Alex No me enfado Me da coraje Pero porque es especial Vaya paliza Me he llevado Se me han quitado Hasta las ganas De ir luego A coger Omanite Para hacerlos Con salsa De valla Tamate Y ajo Toma esto Axorractita De Axorus Seguro que te sirve De algo Yo me voy ya Que no le he puesto Algo a los torches Vale Y cono Alex Ey Terra lemblor Buena 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 Ah cono Y salgo De aquí Vale Dame un segundo Mapa ¿Dónde tenemos que ir? A Pueblo por llano Vale Pues puedo volar hasta aquí Vamos a ver Si podemos llegar A Pueblo por llano Esto se ha quedado Hiperpillado Vale Perfecto Y es por aquí ¿Verdad? Ah Espera 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 Recuerdo de Zona de excavación Ruta 4 Para hacer corte ¿Verdad? 100% Verdadero Vale Pues vamos a Volar A zona de excavación Tengo 3 medallas Con lo cual Me tiene que dar algo El colegui Porque la cantidad Me da Vale Tengo 3 medallas Hemos sido engañados Hemos sido engañados Totalmente Hemos engañados Totalmente Vale Pues en principio Aquí Esta ruta 4 Aquí está corte Y podemos continuar Oye Mi loco Aquí se acaba la beta Te pongo la musiquita típica Y nos vemos por abril o mayo Como muy tarde Estamos ya en abril Estamos ya en abril Mario Ya es tarde Mario Vale Pues ya está Hasta aquí La beta Continuaremos cuando Saque más Pues este es el día de hoy Muy buen episodio Hemos conseguido la tercera medalla Tipo hielo Y he acabado con la beta Así que voy a ir parte Poco más que decir Que hace poco el vídeo Espero que os haya gustado O sea Si ya sabéis Que les agradece mucho Comentame que os ha parecido Compartid el vídeo Con todo vuestro amigo No subís la campanita Para las reacciones Notificaciones Que hace que suba un nuevo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo De Pokémon Gadir Deluxe Chao Chau Chau